Arctostafilos uva ursi También llamada galluva por su nombre común De esta especie vegetal se obtiene el fruto del mismo nombre Y cuyas hojas se utilizan para preparar extractos hidroalcohólicos El uso medicinal destaca sobre todo el de las hojas Entre los componentes químicos de esta especie se encuentra la arbutina y la metilarbutina Dos glucócidos hidroquinonas los cuales se extraen de las hojas Así también compuestos como los taninos, los flavonoides, el linalol, los carotenoides, los terpenoides y el ácido ursólico Estos metabolitos secundarios hacen que los diferentes extractos de esta planta Contengan propiedades antisépticas, antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes y diuréticas Dentro de sus beneficios es utilizada para tratar infecciones internas y externas Así como para tratar la retención de líquidos o edema y las piedras en los riñones La galluva destaca por tratar infecciones urinarias y afecciones cutáneas Como heridas o manchas en la piel La galluva puede combatir infecciones tales como la cistitis y la uretritis Por último debido a las propiedades de la galluva para la piel Esta especie sirve para tratar las manchas Ya que evita la síntesis de melanina y reduce la absorción de los rayos ultravioleta También es útil para tratar otras afecciones cutáneas como úlceras externas y pequeñas heridas e infecciones Contraindicaciones y efectos secundarios Siempre consultar a su profesional de la salud Sobre todo las mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia Y evitar en menores de edad Y bien amigos, escriban abajo en la caja de comentarios ¿Qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven? Gracias por ver este video Da like, comparte y suscríbete a la campanita Hasta luego